Una persona es feliz cuando logra su felicidad Una persona es feliz cuando logra su felicidad Una persona es feliz Una persona es feliz Una persona es feliz Una persona es feliz cuando logra su felicidad Una persona es feliz cuando logra su felicidad Una persona es feliz cuando logra su felicidad Gracias.